Si el fútbol fuera de merecimiento, estuviéramos hablando ahorita de una victoria peruana, pero los blues se encargaron de frustrar los sueños incas y ganaron un gol por cero. El encuentro comenzó muy fuerte para los incas, quienes buscaron el primer gol, pero Hugo Lloris estuvo inmenso bajo palos y frustró las dos primeras oportunidades de los peruanos. Posteriormente a la remetida de ataques peruanos, en el minuto 33 Olivier Giroud filtró un balón al fondo para Blaise Matuidi, quien con un soberbio zurdazo intentó batir al portero galese, quien despejó el balón y cayó por error en los pies de Kylian Mbappé, quien no dudó y no pestañó en enviar el balón al fondo de las redes. El segundo tiempo fue un vendaval peruano. A principios del complemento, Aquino estrelló un remate al poste y hasta Hugo Lloris tuvo que intervenir en un par de ocasiones para evitar las arremetidas del conjunto inca, pero al final de todo, los franceses supieron sufrir y se quedaron con el marcador. Y han pasado dos encuentros emocionantes. Primero el empate de daneses con australianos y ahora la victoria de franceses sobre peruanos. Los invitamos a ver el Argentina-Croacia minuto a minuto a través de lapatilla.com. ¡Gracias!